Aunque me des la espalda de cemento, mires transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde morí, me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. Donde día a día me gasto los miedos, las buenas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fue tuyo. Porque aquí me duele un tanto y el calor de una mano y me cuesta tanto el mango. Que me gano hoy porque soy como lo que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente. Y entre tu gente moriré contenta. Contenta y porque soy como lo que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Contenta y porque soy como lo que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad.